Buen día gente, mi bienvenido a otro video Hoy me encuentro acá en Colón En la avenida Urquiza Para ser más preciso Y nada, tenía ganas de salir a pedalear Hace rato que no salía Así que, bueno, dije ¿Por qué no voy a pedalear un poco Colón? Así que voy a andar por toda la costa Y calculo que voy a ir hasta la reserva Sur de Colón Y de ahí voy a agarrar para Para la reserva norte de Colón Así que, bueno, vamos a ver Bueno, vine en auto Desde mi casa hasta acá, Colón Lo dejé ahí en la En la Plaza Urquiza Creo que se llama así, no estoy seguro O Washington, no sé la verdad Pero lo dejé bastante lejos Así Así a la vuelta Lo puedo sacar bien Porque estábamos en época de fiesta De la fiesta de la artesanía Y como sabrán acá se llena Así que esto acá después de las 7 de la tarde Va a ser un infierno de gente Aguardo con este cuesta abajo Acá estamos llegando a la parte de la costanera Bueno, este edificio que vemos acá a la derecha Esta es el hotel de InterSul Antes era... Antes se llevaba a un hotel Quinares Pero bueno, lo vendieron y a los nuevos dueños le cambiaron el auto Ahí está la entrada para la fiesta de la artesanía, se la hace ahí en el Parque Quiroz Un lugar muy bonito y la fiesta es una de las mejores del país, donde vienen muchos artesanos Creo que esta temporada vienen algo de 200 artesanos o algo así Y traen bandas, grupos de música, está muy bueno Bueno, esto que vemos acá es el club de pesca y de piedra colorado También es un camping así que viene mucha gente, es privado, ¿no? Y esto que vemos acá es parte del Parque Quiroz Toda esta parte se hizo nueva Estaba muy fea esta parte, pero bueno, la modificaron y ahora como pueden apreciar quedó muy bonita Es un encanto que tiene acá Colón A la derecha tenemos un camping, pero este ya es público Como podrán ver está llena de gente, la gente viene a comer asado, a pasar el día Yo tengo un camping, porque tengo un hambre Aquí en el Parque Quiroz Y aquí en el Parque Quiroz El Parque Quiroz Aquí en el Parque Quiroz Aquí en la zona, aquí en la zona, aquí en la zona, aquí en el Parque Quiroz Y aquí en el Parque Quiroz Ahora en la vuelta voy a pasar a comprar un parque quiroz Porque tengo un hambre Este es el famoso Burger Quiroz Acá en temporada hay muchas cosas, se juntan los Gratichs Bueno, a tomar algo han pasado el día y la noche, ¿no? Vienen con los autos, ponen música y bueno, ahí están Bueno, esta parte de la playa no sé cómo se llama, pero también viene mucha gente a pasar el día Inclusive allá adelante hay un lugar muy bueno donde se pesca Playa onda Por eso dejé el auto allá lejos Porque en temporada es imposible andar por acá Siempre va a pasar tortuga Y eso que ahora no hay tanta gente Se me parte la cabeza y calculo que debe ser de hambre Hoy me levanté bastante tarde y me comí una emparada de carne Y eso es todo mi amor Ah, hay unos mates Eso es infaltable Bueno, esta parte hacia la izquierda es un sector de pesca Ahora les voy a mostrar mejor Del lado izquierdo van a haber una roca Es un punto emblemático para la pesca acá de Colón Los chicos están pescando La verdad es que es muy lindo este lugar Yo todavía no vine, pero me voy a tener que venir De aquí al lado también vemos que están pescando Pero bueno, hoy no vine a pescar, vine a andar en bici Este es el famoso puente alojado Este es el famoso puente alojado Este es el que hace mucho río, pero es firme Hace mucho río, pero es firme Es un lugar privado así donde construyen casas Y bueno, un barrio privado por así decirlo Pero... Ahí puedes entrar digamos por... O porque sos dueño de alguna casa O estás alquilando O tenés que hacer algún servicio Bueno, en esta parte ya estamos entrando A los senderos De la reserva sur de Colón Más adelante voy a hacer un video De aire en calle esperando toda esa parte Esa isla Pero ahora no porque no hay mucha gente La verdad quiero hacerlo tranquilo así No hay apuros Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora Darle una vuelta a la... A la reserva sur de Colón Y... Y después... Vamos a ir hasta la reserva norte Que ese lugar no... No lo documenté todavía Así que bueno Voy a ir y voy a hacerlo Bueno, justo no grabé esa parte Pero... Desde... Donde está la construcción esa Que les dije que iba a ir a la isla a explorar Hasta acá más o menos La partecita esa está... Está horrible Hay mucho barro Muchas... Muchas huellas Estaría bueno que lo... Que lo arreglen Por lo menos para que la gente pueda... Pueda venir para este lado Pueda pasar bien Y nada... Esta ya es la parte de los senderos Está espectacular para... Para venir a correr Andar en bici O caminar Por ahí hay que tener cuidado Eh... Puede ser que anden motos Eh... Que anden fuerte O... O capaz que algunos en bici medio... Que venga medio rápido también Siempre hay que ir... Atento Puedo ir a la Carrera Vamos aуть Pues... Sigur Permiso Un poquito de basura que dejaron, y un colchón. Parece que se acerca el 14 de febrero y se anticiparon los muchachos. Se hacía un colchón acá. Brilla, cariño. Puede ser un buen nombre también. Parece que son las 6 de la tarde, pero son las 2 y media más o menos. Lo que pasa es que está en un lado hoy y hace bastante frío. Por un lado está bueno, porque uno no transpira tanto. Pero bueno, la luz del sol, yo considero que es necesaria que te da energía. Lo que estoy viendo es muchas fogatas. Un montón de fogatas. Algunos que deben venir de noche a pescar. La verdad no sé si es un buen lugar para pescar. En la costa hasta acá nunca vine a pescar. Lo que sí me parece raro es que no se escuchen pájaros. No sé si capaz que anduvieron motos y hicieron mucho ruido. Capaz que se asustaron ni se afuera. Hubo muchos movimientos. O capaz por el clima, no sé. La verdad desconozco por qué. Como dije antes, hoy hay un día que hace mucho frío. Comparado a los demás días, ¿no? Así que ese también puede ser un motivo. Hay una partecita acá delante que siempre se corta cuando crece el río. Así que vamos a ver si se puede pasar. Si no se puede pasar, ya tengo que volver. Así que ahora vamos a saber. Sí se puede pasar. Así que saben, esta partecita que ven acá. Espero que la cámara la esté filmando bien. Esa parte que está ahí cuando crece el río. No se puede pasar. Así que si vienen exclusivamente a conocer estos lugares. Les recomiendo que se fijen cómo está el río. Que no esté crecido. Así pueden pasar bien. Así que estamos donde se puso. A mi querida,윰� arbómosa esteètresaco de arriba. No se puso닥 poravier. No se mueve nada que pórmula. Sí, eso está pasado. Bueno, se agarran este camino que viene acá, está bastante marcadito, que llevan allá abajo el puente, bien abajo el puente llega. Pero bueno, nosotros hoy vamos a agarrar por este lado, si no me caigo acá porque está abrado. Allá se puede ver el puente, seguramente voy a dar una vuelta por ahí. Hay un lugarcito, o sea, vos agarraste el sendero, seguís, llegas al puente, vas todo por allá. Hay una parte que se baja, es otro sendero, que está escondido. La última vez que lo hice había un árbol que se había caído justo. Pero bueno, ahora voy a pasar y a ver si se puede andar por ahí. Estas construcciones nunca supe para qué se hicieron. Están abandonadas hace rato ya. Parece que alguien se quedaba acá en su momento. Pero la verdad no sé. Ah, y si siguen el camino hasta acá van hasta la mitad del trayecto del puente. En realidad todos los caminos terminan aquí en el puente. Hay uno que es bastante complicado que está del lado de la ruta. Está bueno porque hay muchas lagunas ahí. Pero ese nunca terminé a hacerlo. Así que va a quedar al pendiente ahí. Un día esto lo voy a hacer. No puedo pasar acá. Un detalle a tener en cuenta. Que me parece raro. Bueno, para empezar, hay muchas fogatas acá. Vienen seguramente pescadores. Está bien. Pero vi varios árboles. Como que le hicieron fuego acá. En esta parte. Bueno, hace poco hubo un incendio. Calculo que debe haber sido por eso. Por eso están quemados los troncos de los árboles. Pero bueno, fueron varios árboles que encontré de esta forma. Me pareció raro. Me llamó la atención. Y ahí tenemos otro caminito. Que no sé dónde va. Ah, el mismo. Claro. Bueno, toda esta parte es recomendable transitarla de día, ¿no? De noche no se arriesgan. No sé. Me da esa sensación de que no hay que venir de noche. Bueno, sé que venga a pescar, digamos. Pero si no, no. No se arriesgan. No sé si pasará algo o no. Pero por las dudas, ¿no? Mejor cuidarse. Y venir de día. De día, por lo menos, vos podés ver lo que anda, ¿no? Pero la verdad, este lugar es muy lindo. Yo siempre que puedo, vengo y lo hago. Una vez estaba peleando por acá y me encontré ahí con dos gurises, ¿viste? Que también compartían el mismo deporte. Andar en bicicleta. Y bueno, empezamos a hablar y me preguntan, ¿y vos de dónde sos? Y le digo, yo soy ilusante. Y te venía acá a andar en bicicleta. Y sí. Y sí, yo tengo esa maña que agarro el auto y cargo la bici atrás. Y digo, bueno, hoy quiero salir a andar en bici en la Reserva Sur de Colón. Y me vengo en el auto. Lo dejo ahí en el centro, más o menos. Un lugarcito medio alejado que después lo pueda sacar bien el auto. Y salgo a andar en bici. Y así como vengo acá, me voy a primero mayo, cosas así. Primero mayo voy en bici porque lo hago, ¿viste? Pero si no, por ahí alguna ciudad me aleja. Prefiero ir en auto y de ahí empezar a recorrer el lugar. Estoy andando en bici. Y miren lo que es eso. Son como... No sé, arañas no son, pero... Son medio raras. Están todas juntitas ahí. Son como vinchucas. Vinchucas que se están apareando. Tienen color rojo. Todo lo que sea de color llamativo. Es precaución. Así que nunca... Nunca los agarren con la mano. Siempre manténganse lejos. Así que bueno, vamos a seguir. Le compré una patita a la bici. Ahí está. Pero como pudieron ver recién no la ocupo. Me acostumbré tanto a no tener patita que... Que dejo la bici en... En el piso así nomás a recostar. Pero bueno, hasta que me acostumbré. Si pudieran sentir la frescura que... Que hay acá. A la mierda. Bueno gente, ya estamos llegando acá. Al puente. Voy a parar acá un segundo. Para hacer una tremita acá. Miren lo que es eso. Este es el famoso puente internacional. El general José de Artigas. Es el puente que une... Uruguay con... Con Colón, ¿no? Colón de este lado. Uruguay de acá abajo. Voy a aprovechar a tomar un poquito de agua. Muy bien en moto y dejé la... La bici en el costado. ¿Qué tal? Dejé la moto en el... La bici en el camino. Dejé la moto en el... La bici en el camino. Está viendo que hay un nylon acá. A ver si tiene el suelo. Ah, esto es un... Un trasmayo. Un trasmayo que quedó enredado en la... En los troncos de los árboles. Y tuvieron que cortarlo. Así que nada. Ya tomé agua. Así que... Voy a seguir con la... Con la pedalidad. Lo único que espero es no pinchar acá. Porque no traje nada para emparchar. Así que bueno. Acá ya estamos abajo del puente. Esta parte también es un sendero. Que acompaña todo el puente. Si quieren pueden seguir hasta allá. O sea, está abajo del puente. Pero... Es muy probable que... Que si lo ve Gendarmería los corra. Porque en realidad esta... No sé. Esta parte... Me parece que es privada. No estoy seguro igual. Pero... Pero bueno. Miren lo que está la gula. Está muy buena la gula esta. Lástima a todos esos yuyos que tiene arriba. Eso no es bueno. Pero bueno. Supongo que es algo natural que sucede. Así que... En algún momento se va a limpiar. Y lo más seguro es que se limpie cuando venga una... Una creciente o una lluvia abundante. Mientras tanto va a quedar ahí. O capaz... En invierno. Cuando caigan esas aisladas. Capaz que... Que mata el yuyo. Y queda limpita el agua. Pero bueno. Como les venía comentando. Si quieren acá pueden seguir derecho nomás. Van hasta... Hasta el principio del puente. De ahí tienen un camino que pueden doblar a la derecha también. Y retoman todo por allá. También pueden doblar acá en esta calle. Esta calle... Te lleva allá donde están los... Los tanques esos... Que vi hoy al principio. Que no sé que son. Siempre la gendarmería viene por este lado. Y agarra la curva ahí. Pero bueno. Yo lo que les quiero mostrar es un... Un sendero que está por acá. Que está escondido en realidad. Me parece que no muchas personas lo conocen. La última vez que quise hacerlo... No pude llegar hasta algún sector. Y después no pude continuar más porque... Había un árbol caído. Pero bueno. A ver si lo... Si se lo puede hacer ahora. No. Estoy viendo la entrada. Era por acá la entrada. A ver... Acá. Esta es la entrada. No sé cómo estará. Pero bueno. Vamos. Vamos a chusmear. Total no perdemos nada. Por lo visto hubo una... Una competencia acá. Hace poco. Miren. Acá tiene... La cintita está que marca en el camino. Así que seguramente... Haya limpiado el sector. Y ese árbol que... Que les comenté antes. Ya no... No debe estar. Yo no soy de... De hacer carreras así. Por el general yo cuando salgo, salgo a... A disfrutar. Eh... No me importa si voy rápido... Rápido despacio. Para mí lo... Es muy importante... Observar. Pero me parece espectacular que... Que ocupen estos senderos para... Para hacer deporte. Para hacer carrera. No sé si se lo hicieron... En... En bici o corriendo. No sé. Pero... Pero está bueno. Está bueno porque es un lugar... Que se presta para eso. Esta es la parte... Del largo caído. Ahí está el largo caído. Claro. Ajá. Entonces agarraron por acá... Ahí está marcado... El camino. Así que... Me voy a bajar de la... De la bici... Lo voy a pasar caminando. Ahí está, bro. Me patino. Ahí está. Ahí está. Así que bueno... Este es el... El largo... El que les comenté que... Que me habían pedido... Seguir el camino. Seguramente se le pudieron las raíces. La tierra está muy... Muy suelta. Muy suelta está la tierra. Pero bueno... Hicieron un caminito ahí al costado... Así que se puede pasar. Este sendero... Eh... Nos lleva... Allá... Al... Al comienzo, digamos... De... 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 Que... Está bueno porque así... Se... 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 Forma un círculo. Entonces puedes venir por este lado... Y... Conocer el puente. Y volver por hasta acá... Para que no sea... Para que no sea aburrido... Así que bueno... Como pueden apreciar, el camino está bien marcado, así que movimiento por este lugar hay. Y para el que esté así marcado hay mucho movimiento. Bueno, sé que le echen algún matayullo o algo de eso, para conservarlo. Pero da la impresión de que anda mucha gente por acá. Hoy es domingo y la verdad encontré pocas personas. Pero bueno, todos estos árboles que ven acá se llama celda en realidad. En realidad no sé cómo se llama el árbol, pero así el conjunto de árboles que son activos acá. Se le conoce como selva de negría. De acá llegamos a la Té. Por acá pasa un arroyito, que cuando crece el río no se puede pasar de aquel lado. Si agarran acá para la derecha van a llegar hasta una laguna, pero no tiene salida. Así que hay que agarrar para la izquierda. Y acá hay que dar la derecha nomás. Por acá hay otro camino, pero no recuerdo bien, pero ese camino lleva a las lagunas. Hay unas lagunas que son acá muy lindas. Y que un camino por acá corta y va para allá. Lo que estoy escuchando es ruido en moto, así que hay que tener cuidado. Escuchen. Este es el camino. Si agarran acá para la izquierda, este lo llevan a una laguna. Es un camino más complicado. Por ahí no anduve, pero no lo completé el camino. Pero al ser, al haber muchas lagunas, se forman pequeñas lagunas y es muy barroso el camino. Así que no lo aconsejo. Pero bueno, vamos a agarrar para este lado. Así que bueno, como pudieron escuchar, cuando anden puesto en lugar, tengan cuidado. Si escuchan una moto, el ruido de una moto, corran siempre para un lado, o de última peguen un grito. Por las dudas, ¿no? Porque por ahí algunos andan medio fuertes y por ahí los pueden chocar. Entonces mejor prevenirlo. Bueno, ya estamos llegando a la parte del sendero principal. Como les dije antes, así se puede completar el circuito, ¿no? Y pueden volver por otro sendero, que no sea el mismo. Y está bueno eso. Impresionante la cantidad de mariposas blancas que hay. ¿Qué tal? Ya. Así que bueno gente, completado la Reserva Natural Sur de Colón. Ahora me voy a dirigir a la Reserva Natural Norte de Colón. Así que voy a ir en bicicleta por todas las costas del río Uruguay. Y nada, les voy a ir mostrando lo que considero bueno. No sé si voy a hacer parte 1 o parte 2, porque si no va a quedar muy largo el video, pero bueno. Después en la edición lo voy a ver. Y nada, esta parte ya se la mostré, así que voy a hacer un corte acá. Y simplemente voy a comenzar en la parte donde no le mostré el recorrido.